Mi esposo trabajaba en un restaurante con un primo Entonces entre los cuatro abrimos el restaurante Pero fue muy difícil Porque no teníamos dinero, no teníamos para hacer propaganda ni nada de eso Sino con un poquito empezando trabajando mucho y tratando de aprender Y así, por muchos años y con muchos problemas porque es muy difícil Yo creo que la comida, la comida hecha con cosas naturales, muy frescas Todo como en tu casa No compramos cosas hechas, ni nada, ni salsa de tomate preparada Ni nada de esas cosas, lo hacemos todo aquí Aquí siempre estudiando, viendo libros, recetas Preguntando a diferentes personas Y algún cocinero, por aquí pasaron dos o tres cocineros Uno había trabajado en un restaurante que se llamaba Ettors Que había un sábana grande hace muchos años Otro había trabajado en La Bastille Entonces bueno, de ahí, de grandes restaurantes Y el cordón blu de aquí es el verdadero cordón blu francés No el enrollado que hacen por ahí No, el verdadero La decoración, fíjate, cuando abrimos la hizo una persona Que yo no me acuerdo bien cómo se llama Pero que ya había trabajado en diferentes partes Y después la fuimos reformando, muchas reformas hicimos Porque lo de los arcos y eso, eso lo hicimos luego, no hace tanto Siempre se habían puesto, pero como yo coleccionaba tarjetas de Caracas Desde hace muchos años, entonces se me ocurrió la idea esa Y la llevamos a un sitio que hay por la Mercedes Donde las prepararon Aquí más que todo se piden cerveza Cerveza y cuba libre, o sea, es lo tradicional La gente tiene que venir al cordón blu Porque aquí hay gente chévere Más que todo uno se siente como en su casa Y a comer sabroso Claro, los que vienen a comer, vienen a comer sabroso Y los muchachos que no vienen a comer Porque es escaso de dinero, sino a tomar Pueden venir porque esto es como un ambiente familiar O sea, aquí las peleas son súper escasas Mira, aquí se llenaba el cordón blu Los testes full, full, que no caían un alma Y aquí una pelea era muy rara Porque todos se conocían, porque todos eran panas Porque todos eran amigos y chévere Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video